La vía Loac Santo Domingo se reabrirá en horario restringido a partir de hoy, según anunció el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja. La circulación vehicular estará permitida, atención, desde las 11 de la mañana hasta las 18 horas. En el kilómetro 28 el tránsito será sólo en dos carriles. La reabrimos con restricción en el horario y la reabrimos con restricción en la utilización de la vía. En el horario, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, los días jueves, viernes, sábado y domingo de esta semana, evaloremos nuevamente para ver si a partir de lunes la reapertura es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y hablo también en la restricción en la vía porque abriremos dos carriles, uno de ida y uno de vuelta desde Santo Domingo.